¡Gracias por acordarte de mi madre! Y es que hace bastante tiempo que no me la recordaba Con un lenguaje florido ¡Gracias! Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla te suplico que también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba ¡Gracias! Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla te suplico que también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Yo que tanto te adoraba ¡Gracias! Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya ¡Gracias!